Seguramente, como la mayoría de los que estarán escuchando esta reflexión, realicé la catequesis de iniciación cristiana muy pequeño. Y antes de recibir por primera vez a Jesús en la Eucaristía, me acerqué por primera vez a la confesión. No recuerdo bien ese momento, si estaba nervioso o no, y ni siquiera tengo idea de quién fue ese sacerdote que por primera vez pronunciaría sobre mí esas hermosas palabras. Yo te absuelvo. Habría tenido allí unos diez años seguramente. Qué lejos parece estar ya. De ahí en adelante, no tengo mucha conciencia de haber recurrido a la confesión con frecuencia. Cuando transcurría la mitad de los años del colegio secundario, es cuando me reencuentro, más conscientemente tal vez, con este sacramento. Muy cerca del colegio que daba la iglesia de la Merced. Allí habitualmente encontraba lo que esos días requerían. Puertas abiertas, silencio, y a los padres franciscanos dispuestos a escucharme una y otra vez. Ese fue el tiempo de mi mayor relación con el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Mirando hacia atrás, hasta diría que habrían sido demasiado frecuentes. El buen sabor de boca que dejaba en mí gustar el perdón de Dios fue delineando esta vocación, este llamado que hoy estoy llamado a compartir. Más tarde, el seminario representó el lugar donde se acrecentó este deseo de ser para los demás mediador de la misericordia de Dios. Tal vez por eso sentía más anhelo por administrar este sacramento que por celebrar la Eucaristía. Dios fue confirmando este llamado a lo largo del tiempo y vi como un gran signo que, aunque no lo tenía planeado, antes de presidir mi primera misa, un amigo se acercó y me dijo, ¿me confesás? Allí arrancó una historia interminable de la mano de este sacramento. Dios me ha regalado ver las caras más hermosas en las más diversas personas luego de pronunciar yo te absuelvo. No es un alivio psicológico, ni solamente dejar de sostener una carga moral. Es verdaderamente experimentar el amor de Dios de tal manera que nos hace nuevos. Imagino que esta misma cara llevo yo cada vez que salgo de ver a mi confesor. Y es que lo único que hace que pueda brindar la misericordia es primero haberla experimentado en mi vida. Han pasado muchos años ya desde aquella primera vez que celebré este sacramento y varios años desde aquella primera vez que lo administré ahí de pie junto a la puerta de la pequeña capilla que vio nacer y crecer mi vocación y en la que presidí por primera vez la Eucaristía. En estos años, muchos han sentido mis manos sobre sus cabezas y escuchado de mis labios las hermosas palabras del Señor yo te absuelvo. Nadie vuelve igual después de escuchar estas palabras. Ni los que lo hicieron solo por la obligación de recibir el sacramento para acompañar a otros más. Ni los que, arrepentidos en lo más profundo, vinieron llorando sus pecados. Nadie vuelve igual. La misericordia de Dios transforma, tarde o temprano. ¿Qué misterio tan grande que Dios nos regale su misericordia por medio de un signo tan pequeño como son unas simples palabras? Palabras pronunciadas en cualquier lugar, en cualquier momento. Mientras escribo estas líneas y las leo, recuerdo con una sonrisa lugares y personas. Historias con distintos personajes, distintos inicios, distintos colores, pero con un mismo final. En el rostro, la misericordia de Dios. He sido testigo de ese rostro. He llorado con algunos, enrojecido con otros, suspirado profundamente en muchas oportunidades. Hay reconciliaciones que me regalaron nuevos amigos y amigos que buscaron en el amigo el rostro amigo de Dios. Se me ha cerrado la garganta más de una vez. He quedado sin palabras, muchas otras. He dicho cosas con las que podría escribir tratados de teología, y luego se me han olvidado. He sido un niño ante algunos, y un abuelo con otros. En fin, Dios es misericordia, no lo dudes. Y al escuchar este audio, en el lugar donde te encuentres, te invito a preguntarte, ¿hace cuánto tiempo no me acerco al sacramento del perdón de Dios? Si hace mucho ya, es hoy. Hoy es el tiempo de volver. Y si ya recurrís a la confesión con frecuencia, ¿no será el tiempo de redescubrir la fiesta que Dios hace con un pecador que se arrepiente y celebrar el rostro de Dios que es misericordia?